Y ya nada más dos aclaraciones, presidente, que en la Universidad de Guadalajara denunciaban al noticiario Enfoque maestros que sufrieron reducciones en los estímulos al desempeño y que la explicación que les dan es que el gobierno federal eliminó partidas federales que se adjudicaban a este programa y que por lo tanto pues ahora la misma universidad le echa la culpa a usted o al gobierno de este ajuste o a la Secretaría de Educación y que pues quisieran saber si este es cierto o no o si se debe más bien al problema que trae el rector con el gobernador y que al final pues han dejado sin estos recursos que pues venían siendo un importante estímulo que no debería ser así sino su salario y un estímulo pero no más bien ya forma parte esto del salario de los maestros y la última ayer se veía en internet en algunos portales que según esto a partir ya de enero ya van a poder los maestros o las escuelas en la SEP reprobar a los niños de tercer año hasta secundaria cosa que tenían prohibido. ¿Qué tan cierto es esto por parte como dentro de un programa de la SEP? de poder reprobar a los niños porque supuestamente tienen prohibido los maestros reprobar a los estudiantes entonces que ahora a partir del tercer año hasta secundaria ya van a poder evaluarlos y reprobar en caso de que no pasen o no acrediten. ¿Qué tan cierto es esto? No, no, no hay información sobre eso, no existe. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información es que como nunca desinforman y manipulan, no nos quieren los dueños de los medios de información con honrosas excepciones. Entonces la consigna es atacar al gobierno para decirlo con claridad entonces inventan cosas. Acerca de lo que sostiene sobre la universidad todas las universidades del país, las universidades públicas, han recibido en tiempo su presupuesto pero no solo eso, se han incrementado como no se veía en otros tiempos los presupuestos a las universidades públicas y agrego algo, las participaciones federales a estados y municipios también se han entregado puntualmente y han tenido un incremento histórico. Voy a informar sobre eso porque pues es muy fácil echarle la culpa al gobierno federal pero voy a informar de cuánto se ha entregado a los estados a los municipios, a las universidades públicas y más bien lo que se debería hacer en el caso de las universidades públicas, lo cual no es vulnerar su autonomía es que ellos en aras de la transparencia informen cómo manejan el presupuesto porque ha habido casos donde los que manejan las universidades públicas actúan como empresarios como caciques, es increíble, pero hay quienes mandan en una universidad pública una persona desde hace 30, 40 años y al estilo porfirista porque hay un consejo universitario que es el que elige supuestamente al rector y hay consejos en cada escuela, en cada facultad y todo es legal porque lo tienen todo bien planchado, pero es pura simulación entonces sí hace falta más transparencia y hay que seguir insistiendo porque es dinero público, es dinero del pueblo el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo y es bendito entonces comentarte eso, de que sí voy a informar sobre las participaciones gracias